Ya estoy cansado de cantar canciones de amor Ellas solo hablan de despecho y de traición Pero pocas hablan de la rumba y del sabor que te traigo yo ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Bugalú! 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 ¡Qué vacilar! Tus pies no deben parar No dejes de gozar ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Bugalú! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Bugalú! ¡Qué rico! ¡Bugalú! Oye mamita, no quiero con estas palabras hacerte sentir mal Pero la verdad es que ya yo estoy cansado de tanto cantarle al amor Dar y no recibir, sino solo desilusión Pero pocas hablan de la rumba y del sabor que te traigo yo Qué rico, qué rico Búgalo, 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 qué rico Búgalo Qué rico, qué rico Búgalo, 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 qué rico Búgalo Búgalo, 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 Búgalo Música Búgalo, Búgalo Búgalo, 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 Búgalo Búgalo, 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 Búgalo